¡Suscríbete al canal! A mí que era el fantasma de la noche Me sorprendió la luz de tu alborada Y me aferría a los soles de tu vida Para ahuyentar el frío de mi alma Y me aferría a los soles de tu vida Para ahuyentar el frío de mi alma Y hoy quiero detener el tiempo que se va Quedarme siempre aquí junto a tus años No quiero envejecer bebiendo tu virtud Ahogando mis tinieblas en tu luz No quiero envejecer bebiendo tu virtud Amando a tu gloriosa juventud Yo te sentí crecer en mis brazos Y ser la cicatriz de mis heridas Yo te enseñé a llorar con mi tristeza Enseñame a reír con tu alegría Yo te enseñé a llorar con mi tristeza Enseñame a reír con tu alegría Con el rojo poema de tus labios Y en un toro menor de guitarras Hagamos la canción que nos reclama Los que amamos están en tu cuerpo y alma Y hoy quiero detener el tiempo que se va Y dame siempre aquí junto a tus años No quiero envejecer bebiendo tu virtud Ahogando mis tinieblas en tu luz No quiero envejecer bebiendo tu virtud Amando a tu gloriosa juventud ¡Bien! 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 ¡Bien!